Pues sí, ya tengo todo el contenido de la Look Fantastic de este año 2024 y por supuesto que lo vamos a ver por aquí en vídeo, no solo os voy a decir los productos que vienen, sino que también os los entro en pantalla, así que vamos ya para allá. Hola, ¿me echáis de menos? Dios, y os tengo que confesar, os voy a hacer un mini story time de qué ha pasado hoy. Estaba yo viendo en casa de mi madre porque hemos comido juntos el domingo, yo quería haceros vídeos esta tarde y así iba a ser hasta que ha pasado esto, entonces he comido con ella, yo tenía calculado mi tiempo, llegar a casa a las 6, 7, grabar o subir vídeo, como estoy haciendo de costumbre todo este mes de agosto. Pero es que mientras estaba viendo que Instagram, que estaba viendo y buscando canciones ya para mis niños porque es que el inicio del curso está a la vuelta de la esquina y yo necesito ya música y necesito crear ya cosas y necesito ir pensando ideas. Estaba yo scrolleando y de repente veo todo el contenido del calendario de adviento de Look Fantastic 2024 y yo me he levantado como si fuese un superhéroe que le falta ponerse el traje de golpe y he dicho mamá, debo irme, tengo que cubrir una noticia, porque entre otras cosas que sepáis que yo con este canal sacio mucho mi sueño frustrado de ser periodista, que por otra parte menos mal que no lo hice. Así que he cogido rápidamente el coche y me he creído yo sumaker, que este hombre seguirá corriendo, y yendo por unas curvas que podrían haber aparecido ciervos, osos, águilas. He llegado a mi casa en menos de 5 minutos cuando tengo un trayecto de unos 15, no sé ni cómo lo he hecho, también me he maquillado muy rápido hoy. En 5 minutos también me he hecho lo que veis hoy en el GPT, así que no me tengáis en cuenta si hay partes no difuminadas o pasa algo. Pero es que quería hacerlo un poquito más decente porque yo estaba de domingo tan chill, o sea ha pasado todo muy rápido. Pero me alegro un montón, porque me encanta ver y me encanta enseñaros cosas por aquí, y por supuesto hoy vamos a ver todo el contenido, pero todo. O sea, yo he sido ver la imagen y directamente venirme corriendo, como os he dicho. Así que voy a abrir el enlace para volverlo a ver todo otra vez. Sé el precio, pero no sé producto a producto todavía, lo he visto así en la foto en gran escala, pero no quería perder ni un segundo para por fin estar aquí hoy con vosotras y enseñaros todo. Vamos a hacer un first view, que sería un poquito esto de aquí, que es un poco lo que ya habíamos visto hasta ahora y han ido como soltando pistas durante estos días, y esta es como la imagen de la Look Fantastic, que es así como toda plateada. Espero que el material sea bueno, porque a mí estas cajas me gusta quedármelas así como un poco de recuerdo. Si son maluchas de que el cartón es blandito y es un poco como todo un cuadrón recién sacado de un bazar chino, entonces lo tiro, porque en este despacho ya no cabe ni un alma más. No sé si veréis por aquí que ahora de repente en vez de cajas de suscripción de Primor Box rojas, hay negras, porque son las que estaban arriba, que las he ido bajando, porque las que estaban aquí rojas las estoy utilizando para hacer un poco de organización. De mi skin care, que es mi segunda parte, organizando skin care, pero bueno. Vamos a verlo todo. Os voy a leer además detalle a detalle. Dice que va a ser como algo icónico, porque además se llama 25 Days of Iconic Beauty. Es un plateado, pero podría ser como un blanco perlado, no sé. Tendremos que verlo más en directo que en fotografía. Y dice que es un conjunto de 27 productos en total, 13 de ellos en tamaño completo y minis, minis sorpresitas, que hoy van a dejar de ser sorpresitas. Tiene un valor de más de 657,78 euros y su precio será de 120, pero atención, porque las suscriptoras de las cajas mensuales, las que estáis apuntados a la Look Fantastic, la Beauty Box, que es la que os enseño por aquí mensualmente, tendremos un descuento de 15 euros, neni. Nos vamos a poder hacer con el calendario del viento por 105 euros solo. Hay que aprovechar la oferta. Bueno, vamos a ver qué trae. Vamos a ver por qué la lista de espera comentan que finaliza el 29 de agosto por la noche. Os la vuelvo a poner por aquí, aunque ya os la había puesto cuando empezamos a hablar al principio de lo que iba a entrar en el calendario del viento y empezamos a suponer cosas y a ver algún sneak peek. Como tal, saldrá el 1 de septiembre, pero la fecha de lanzamiento se marca para el 18 de septiembre. Así que venga, vamos a ver todo lo que trae. De Sol de Janeiro, el Cheirosa 59 Delicia Drench Perfume Muse, que sería este producto de aquí. Dice que va a ser el de tamaño completo, que es el de 90 mililitros. Yo creo que justo este mismo lo tengo. Tengo el 60 y algo, que es el de pistacho. Así que este no sé a qué olera. Espero que a la banda no. Por lo que veo en una de las imágenes, salen aquí como unas notas como si tuviese vainilla. Así que ojalá vayan por ahí los tiros. Yo lo agradecería bastante, de verdad. Y es un producto que tiene un precio de 19,20 euros, así que imaginaos. Siguiente producto, como no, no puede faltar Elemis en la fiesta. Y es el Elemis Pro Collagen Manning Cream, también en tamaño completo. Es el de 30 mililitros. Lo venden en la página oficial de Elemis. El de 15 sale por 47 euros. Así que entiendo que el de 30, que es el que nos va a venir, pues tendría un valor de casi 100 euros. Así que ya está, con estos dos productos es suficiente. Ya has pagado el calendario. Siguiente producto, vamos a Stillauder. Nos entra el Advanced Night Repair Serum, tamaño viaje de 15 mililitros. Que sería este de aquí. El precio del grande, del gordote, que es el de 30. A ver, este nos viene, hemos dicho, el de 15, que es el tamaño viaje. Bueno, pues el de 30 ya tiene un precio de 64 euros. Así que bueno, ahí está la cosa, ¿eh? Unos 32 eurillos, el de 15 mililitros. Sigamos con Medic 8, marcaza. Nos viene el Medic 8 Press & Glow Tonic. Muy bien. Un tónico que nos viene en el tamaño completo de 200 mililitros. Su precio es de 29,95. Lo podemos comprar en Look Fantastic también, así que muy bien. Después viene por aquí también el 200 mililitros Refill, que lo tenemos en la página que estoy viendo como tal. Que entiendo que es como la recarga. Así que la recarga te sale, hay como unos 3 eurillos de diferencia, como de descuento. Sigamos porque viene aquí Iconic London. Y viene el Prep Set Glow Tonic Original en tamaño completo, que es de 120 mililitros. Que es bastante para ser un producto de estas características. Lo venden también en Look Fantastic y su precio es de 22,45 euros. Así que muy bien. La verdad es que el tono que viene, que es el original, me gusta más que el del Glow, porque el del Glow lo veo un poco oscurito. Y dentro de que sabemos que es un producto que nos va a dejar esas partículas así brillantes, pues por lo menos que además nos aporte color. En mi caso. Pero obviamente si tienes una piel bastante más bronceada que la mía, te va a gustar más el tono Glow, que es más oscurito, que el original. Queda así como más rosita, más clarito. Que la verdad es que tiene pintada este producto. MAC Cosmetics aparece por aquí. Luce Glass Sheer Shine Lipstick en el tono Hack Me. En mi caso, este tipo de productos no los valoro. Es un producto que, como ya sabéis, de lo que me aprovecho en los calentarios de adviento, es que después es un producto que me lo guardo para regalos, para lo que sea. Pero no para mí mismo, porque yo de labios y de ojos ya sabéis que no utilizo demasiado maquillaje. Después nos viene el Aveno Daily Moisturizer Body Lotion en un tamaño de 100 mililitros. Vamos con Avant, que son también bastante pro-Avant. Y justo es el Avant Pro Perfecting Collagen Touch Eclair Primer en un tamaño de 30 mililitros. Yo como a veces los primers los utilizo como una cremita para incluso no maquillarme después de utilizarla, pues no me importa. Porque a veces los primers es como que es un producto que no acabo de encontrar un sentido. Pero sí que los utilizo si suena así un poco Glow para darle un aspecto más jugoso a la piel. Si es que ese día me siento un poco apagadito, seco y demás. De Look Fantastic nos va a venir el Tringwell Power Puff en tamaño completo, que es el puff este que vemos en la imagen de promoción de todos los productos juntos. Y hasta ahora creo que no os lo había enseñado, así que deleitaros con ella. Me vais avisando y tal. Podéis parar la imagen. Así que el puff, que sería esta parte de aquí que vemos en la imagen, es el que nos va a venir en el calendario del viento y como producto número 9. Vamos a pasar al 10 porque nos vamos con Anastasia Beverly Hills Soft Glam Eye Shadow Palette en tamaño completo. O sea, estoy viendo que de momento estamos encontrándonos marcazas, cosas muy buenas, cosas muy grandes. Y las que son pequeñitas son de buena buena calidad. Así que no hemos llegado ni al ecuador del calendario y la verdad es que ya estoy deseando comprármelo, metérmelo ya en la bolsa. En el momento que se pueda, creo que este calendario va a caer. Sigamos con el Perfect Body Smoothing Wash en 50 mililitros. Me hace ilusión, pero no tanta porque de limpiadores tengo muchísimos. Así que bueno, una cosa ahí que sin más. Después de New Coe Super Thick de 15 mililitros en tamaño viaje. Sería este producto de aquí. The Ordinary aparece por aquí. Ah, el Eye Serum, que es el Multi Peptid Eye Serum en tamaño completo de 15 mililitros. Este producto se vende así porque ya sabéis que a nivel de productos para el contorno de los ojos suelen ser de eso, de 15, de 20. Ya es de agradecer porque para esa zona tan pequeña te dura bastante, es un producto que cunde mucho. Y a mí el producto de ojos, este serum para los ojos de The Ordinary, me encanta porque es súper liquidito. Tiene esa babosidad sin acabar de ser como pesado para una zona donde la piel está tan sumamente fina. Así que es un producto que yo, yo abrazo. Yo acojo con los brazos abiertos, quería decir. Con el ansia viva se me había olvidado y se me ha pasado este producto. Así que os lo enseño por aquí por foto. Es esta velita de Rituals. Así que sepáis que esto también va añadido en el calendario de Adviento. Aunque a mí se me haya ido la olla, ¿eh? Tenedlo en cuenta. Shiseido. Nos aparece por aquí de Shiseido el Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Mask. Así que tenemos esa mascarilla facial. De Peter Thomas Rood el Rose Stem Cell Anti-Aging Gel Mask de 14 mililitros. Que este ya nos indica que es tamaño viaje. El que también es tamaño viaje sería el Peter Thomas Rood Cucumber Gel Mask. Así que otra cosita de Peter Thomas por aquí. Y de First Eye Beauty el Pure Skin Face Cleanser. Otro limpiador de 56,7 gramitos. El Glow Hub Gen Glam Lip Gloss en tamaño completo de 3 mililitros. La verdad es que estoy bastante cubierto de glosses para todo el año. Incluso para toda la década. Pero me apetece probarlos de esta marca porque todavía no los he probado nunca. De Color Wow el Rise the Root Can Plus Lift Spray. En tamaño viaje de 50 mililitros. Esta marca hay muchísima gente que la adora. Es como... Cuando estaba como muy de moda todo el rollo Olaplex, Color Wow está como muy a tope allí. Ahora no estoy escuchando hablar tanto de Olaplex. Sin embargo Color Wow no ha bajado de ahí. Y es como que... No sé si es que se considera los mejores productos de peluquería o productos capilares. Pero es como que todo el mundo lo valora muy positivamente. Me doy cuenta en estos años de canal la verdad. Y era una marca que yo no conocía porque yo no soy muy de saber sobre mucho el cuidado capilar, productos buenos, marcas potentes en ese sector. Y estoy encontrándome con que mi conclusión es esa. Color Wow es Wow. Vela Professionals Ultimate Repair Shampoo for all types of hair damage en tamaño viaje. Aún y así, siendo tamaño viaje, es de 100 mililitros. Y nos indican claramente aquí que es para todo tipo de cabellos y de daño de cabellos. Vamos también de Vela Professionals el Care Ultimate Repair Conditioner for all types of hair damage también. En tamaño viaje, este un pelín más pequeñito. Es de 75 mililitros a diferencia del otro que era de 100. Vamos a por los dos, uno, dos, tres, cuatro... Vamos a por los cinco últimos productos que nos encontraríamos. El Ultra Sun Face Anti-Aging Lotion en factor de protección solar del 30. El Spa Tree Active Regenerating Treatment Oil de 15 mililitros. De Grown Alchemist Polishing Facial Exfoliant de 20 mililitros. El antepenúltimo sería la Look Fantastic Sleep Mask. Que esto, cuando meten cosas así de la misma marca, yo lo agradezco pero casi que mejor que no porque le quitas el sitio a algo más bueno. Pero bueno, dentro de lo malo, lo menos malo, sinceramente. Y acabamos con un blush de la empresa Ciate London que no pone que sea el tamaño, no me lo indica claramente por el tamaño que veo en la imagen. Creo que no va a ser de estos grandotes, pero bueno, de estos así cuadraditos que al ser un blush, ya sabéis, que cunden también bastante, bastante. No nos vamos a engañar. Y por último, dice que incluirá un cupón de 30 euros de una icónica marca. Esto hasta ahora no lo han hecho. Yo me he comprado el calendario de adviento de Look Fantastic. Creo que todos los años que ha salido, si no me he saltado ninguno por alguna razón, pero creo que de los otros calendarios algún año me he saltado. Creo que de Look Fantastic los tengo todos. Ahora cuando acabe de grabar este vídeo y subíroslo, me lo miraré a ver si tengo desde que empecé el canal. Look Fantastic 2022, Look Fantastic 2023, Look... Empecé en el 21. Look Fantastic 2021, Look Fantastic 2022, Look Fantastic 2023, Look Fantastic 2024 sería este. Así que miraremos a ver si he sido un fan de verdad. Y esto del cupón, pues yo me imagino que será un cupón de alguna marca, vease, vamos a decir, de repente, Dior. ¿Vale? Y que con eso de Dior, pues si hay una base de maquillaje o algún producto de Dior que te gusta y vale 35, 40, 50, 60 euros, supongo que será un cupón de descuento que podrás canjear, por supuesto, en la web de Look Fantastic. Y al comprártelo, pondrás ese código y te descontará 30 euros, pero lo demás lo tendrás que pagar. Así que bueno, sí que está bien, pero si somos listos y cogemos algo que no pase de los 30 o que esté cerca de los 30, porque si no, al final, ese dinero te lo vas a gastar de más y a la marca le habrá ido muy bien y a Look Fantastic también le habrá ido muy bien con esta especie de trato que habrán hecho con esa empresa. Pero bueno, ya está. Esto sería todo. No sé qué os ha parecido, no sé si os ha gustado más que el que vimos por aquí, que era el de Beauty Bay. Y este vídeo lo pongo exactamente como hice la otra vez con la lista de reproducción de calendarios de Adviento 2024 Spoilers para que os lo podáis ver más adelante, cuando pase el tiempo, cuando salgan otros. Y sobre todo porque vamos a ver tantas cosas repetidamente, os machago con tanta información y novedades por aquí por el canal que puede que se nos mezcle todo un poco. Creo que cuando lleguen esas fechas está muy bien la lista de reproducción que estoy creando porque así os podréis volver a ver el vídeo entero de Beauty Bay y todo lo que contenía su calendario de Adviento. Os podréis volver a ver entero este vídeo de Look Fantastic y todo lo que contiene de Cool Beauty cuando os lo haga, que espero que esté al caer. Ahora que ya se están sacando las cosas de encima, los calendarios de Adviento, entiendo que los demás van diciendo ¡Uy! Ya lo están desvelando, vamos a hacerlo ya, que si no vamos a ser los últimos, no van a contar con el nuestro, etc. Así que bueno, este ha sido todo el contenido y por supuesto me muero de ganas de saber por aquí abajo si sería una buena apuesta para ti, si lo tienes clarísimo que este te lo vas a comprar o si te vas a esperar un poquito más y quieres ver alguno en concreto. Ponme cuál es el que te gustaría ver porque yo por aquí, todos los que son multimarca, que se puedan comprar desde España, voy a intentar traeroslos todos, como estoy haciendo en este vídeo, con imágenes, con información, con todo lo posible para que podáis tener un poco en mente qué es lo que va a pasar cuando se ponga a la venta y estemos todos preparados con nuestras tarjetas de una mano y nuestros deditos de la otra a punto de comprar cualquier cosa que salga. Entonces ponme cuál es el que más te interesaría ver en mi canal, que yo por supuesto, aparte de estos dos que ya os he hecho, sobre todo para que ya sepáis que esos son fijísimos, os daré sí o sí o sí el spoilazo del de Cool Beauty, quiero mirarme el de ASOS sí o sí y no sé si lo seguirán haciendo pero me gustaría ver si Feel Unique, era así como se llamaba esta empresa, Feel Unique, me gustaba mucho también el calendario de Adviento de ellos, Feel Unique y por supuesto Primor Box, así que estos tenedlos claros que por aquí os los enseñaré, pero si hay alguno más que te interesaría ver, pues fómelo para que yo pueda estar pendiente y al tanto. El de Min, el de Min Cosmetics me lo habéis puesto bastante, si lo encuentro también os haré spoiler, ¿vale? Porque ese me interesa hasta a mí, llevo dos años queriéndome comprar el calendario de Adviento de Min Cosmetics, pero se me va escapando o no acabo de decidirme porque considero que es un pelín carito, pues es verdad que los productos son muy buenos. En fin, hasta aquí el vídeo, si eres nueva suscríbete al canal porque qué locura sería no estarlo y activa esta campanita para que yo te avise siempre a que subo vídeo. Estamos en una época del mundo, ahora mismo, que te recomiendo que te suscribas a este canal, que me sigas por Instagram, que es este de aquí, porque cosa que saquen ahora la voy a enseñar rápido, ya sabéis que tengo otros vídeos en cola, tenía aquí encima de la mesa preparado un montón de productos para enseñaros, tengo en mi cama un montón de blushes y de bronceadores que enseñaros porque sería el siguiente vídeo a la colección que estoy haciendo de enseñaros toda mi colección a vida y por haber de maquillaje, pero cuando pasan cosas como esta, me gusta colárosla. Por eso nunca me gusta deciros mañana habrá vídeo de tal, porque mirad lo que pasa, que luego sale algo que tengo que colar y no cumplo. Así que bueno, ya, mejor calladito y que pase lo que tenga que pasar. Envíale este vídeo a todo el mundo que creas que le puede interesar este calendario de Adviento de Look Fantastic y no solo eso, los que han salido hasta ahora, vease Beauty Bay, o todos los que van a salir, así que tenemos que estar todos muy pendientes, ayudarnos. Si sale algo, enviármelos. Si creéis que podemos conseguir no sé qué haciendo no sé cuándo, miremoslo, porque a mí me encanta daros esta información, porque además yo, aunque os haga aquí un poco momento influencer, también soy muy influenciable y a mí también me gusta comprar, saber y debatir todo lo posible a vida y por haber. Así que nada, te espero por aquí abajo en comentarios como te he dicho y nos vemos en un vídeo muy próximamente. See you soon.